Mi buen Nissan, 23 Avenida y Barrow, la clase de la aprobación garantizada o te regalamos 500 dólares. Y vámonos con las especiales. Ay mi gente, para usted que le dijeron que no califica para crédito, vengase aquí en mi buen Nissan, porque aquí lo vamos a probar. Ahora usted se puede llevar este 2013 Chrysler Sebring por tan solo 199 al mes, 199 al mes con crédito aprobado. Y para usted que anda buscando un carrito convertible, fíjese nomás en este Mustang 2014, ahora usted se lo puede llevar por 239 al mes, 239 al mes con crédito aprobado. Trocas, trocas y más trocas, mi gente, si usted anda buscando una pick-up buena, bonita y barata, Midway Nissan es el lugar a donde usted debe de ir. Porque ahora se puede llevar cualquiera de estas pick-ups con tan solo 49 dólares de enganche. Escuche usted bien, 49 dólares de enganche con crédito aprobado. Y para usted que anda buscando economizar no nomás en gasolina, también en pagos, fíjese nomás en este 2014 Nissan Versa, 139 al mes, mi gente, 139 al mes con crédito aprobado. Y solo aquí en Midway Nissan, la casa de la raza en la esquina que domina. Llama ahorita y pregunta por Martín Martínez. Ah, y recuerda, no me digas el M&M porque me da un coraje.